La problemática por agua en el municipio de Sabana de Torres ha obligado al alcalde de esta localidad a tomar medidas de contingencia para atender la emergencia. La problemática que viene de tiempo atrás en el municipio, la problemática del agua, algo que hoy nos afana, nos preocupa fuertemente porque hoy Sabana sufre, tiene sed. Hay una necesidad de agua en todo el municipio que nos ha afectado a todos, desde el alcalde en adelante hasta el reciclador estamos sufriendo por agua. Sí, a ver, la represa la tenemos a niveles de 10, 12 centímetros, prácticamente no tenemos agua. ¿Cómo se estaba abasteciendo el municipio? Se estaba abasteciendo con tres pozos externos y un pozo que tiene la planta de expusato directamente, ¿sí? Con ello, ¿qué estamos haciendo? Hemos sectorizado. Y al sectorizar, como cerramos válvulas, lógicamente la presión no es tan fuerte y el agua no alcanza a llegar a todas las partes. Con lo cual, estamos llegando con carros tanques, nos está colaborando fuertemente bomberos. El bajo nivel en los cuerpos de agua impide el abastecimiento de la planta de acueducto del vecino municipio, mientras la comunidad debe racionalizar el consumo de agua que reciben por sectores en camiones y carros tanques. Llevamos más de 10 días, se podría decir, 10, 12 días con esto. Yo desde el 29 de enero declaré la calamidad por el fenómeno del niño. Hasta el momento enviamos ya a la unidad de gestión de riesgo, no nos han dado respuesta la nacional, la departamental, hablé con el gobernador, con el doctor Eduard de Bomberos. Da la factibilidad ya nos aprobaron un carro tanque, estamos esperando que llegue para seguir llevando agua en carro tanques a nuestro municipio. La calamidad pública por agua está declarada, así lo confirmó el alcalde de Sabana de Torres, quien ha llegado hasta las comunidades para abastecer del preciado líquido a los habitantes de diferentes barrios. Mientras tanto, la preocupación en las autoridades se mantiene ante la escasez del líquido y el incremento de incendios que agravan aún más la situación. Agradecerle de antemano a la empresa Ecopetrol por el aporte del carro tanque que puso a nuestra disposición. Vamos a estar recorriendo todo el sector repartiendo el preciado líquido sin ningún costo adicional. A su vez, vamos a estar repartiendo a todas las partes donde por la sectorización que nos encontramos realizando, el agua no alcanza a llegar por la baja presión que tenemos en la tubería. Por ahora, el alcalde Darío Buchenikov hace el llamado al uso racional del agua y establece nuevos planes de contingencia para soportar la emergencia en su municipio.